Hoy es un día sumamente importante para los docentes a nivel nacional, hoy han paralizado y salen a las calles para exigirle al gobierno el cumplimiento de algunas prioridades. ¿Cuáles son estas? Bueno, una de las prioridades más resaltantes es el aumento del presupuesto al sector de educación al 6% del bruto interno, que sería doblar el presupuesto actual que tenemos hoy día. El segundo punto que estamos exigiendo es la vigencia de nuestra ley del profesorado para que ahí se sincere todo lo que se le debe al magisterio. Y al tratar de mejorar nuestra ley, unificaría los dos regímenes laborales, los de ley de carrera pública y los que estamos en la ley del profesorado. Tercer punto, nosotros estamos exigiendo que a partir de julio ya se comience a cancelar la bonificación del 30%. Existen 13 regiones que ya han sacado su decreto regional, exigiéndole al gobierno regional que ya se cancele la deuda del 30%. Es necesidad que el gobierno comience a cancelar a partir de julio la continua. No estamos hablando de la deuda histórica que nos tienen, sino de la continua. Que a partir del mes de julio... Y cuarto, el aumento de sueldos y salarios, en la cual nosotros venimos siendo postergados por más de siete años en aumento de sueldos y salarios. La canasta familiar bordea los 2.700 nuevos soles y nosotros estamos en 1.200 nuevos soles. Con un magisterio endeudado o la banca privada y que la mayoría gana 300 a 500 nuevos soles. Ahora, en el plano regional, el sector por parte de la gerencia regional de educación, ¿de alguna manera ha intervenido o ha paliado alguno de estos malestares para los docentes? ¿O ha solucionado en parte los problemas que por años se llevan? Bueno, miren, cuando nosotros tenemos autoridades que dependen de la autoridad regional y no tienen una dependencia o no dependen de la cabeza, se puede hacer algo. Pero acá tenemos mucha dependencia. Si el papá o el patrón no dice lo que tienen que hacer, estos señores no solucionan nada. Es por eso que nosotros acá en el plano regional exigimos el concurso público para ocupar la gerencia, las UGELES, y que sea transparente con la sociedad civil, con la prensa, para que entren las personas más idóneas. ¿Nada bueno se le puede reconocer a esta gestión en materia educativa? Bueno, hasta la fecha, ¿qué indicios de avances hemos tenido? Nada. Con tal de mayor tipo de corrupción, el SUTE está descubriendo cómo se vienen haciendo las corrupciones de reasignaciones. Y estamos nosotros denunciando, ¿por qué? Porque ni por la presión que se le da, se puede dar. ¿Quieren sacar a la directora del Elvira, que tiene problemas? El gerente dice, vamos a sacarla. Juan Pablo Orda le dice, no, se queda. Y se tiene que quedar. Por otro lado, hay un 5% de maestros que están ubicados en los distritos de Motupe y Olmos. Ellos, al parecer, están decididos a optar por una huelga indefinida. Sí, o sea, el problema allá es que quizás la información ha sido un poco trastocada en la situación de que la Mayeque ya está cansada de los paros. Pero este es un paro de índole nacional en la cual hay exigencias nacionales. Y es por eso que es el acatamiento. Entonces, ellos ahorita están en asambleas en Olmos, Motupe, aunque algunas bases de Olmos están acá. Y tratando de hacer ese trabajo, ese trabajo por lo menos de garantizar, de garantizar acá, que sea un 100% que no haya clases. Pero están en asambleas allá en Olmos y Motupe exigiendo el inicio de una huelga regional indefinida. ¿Por qué? Uno, porque por los motivos que te vengo diciendo, no hay solución de nada. El gobierno regional habrá sacado el decreto regional, ha mandado para que formemos la comisión, que ya estamos enviando mañana los nombres, pero hasta la fecha no vemos solución de pago. La deuda social que se le tiene al Magisterio Lambayecano, el gobierno regional hasta ahora se resiste en pagarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!